Yo soy Oscar Roberto ¿Por qué te fuiste dejando mi corazón? ¿Por qué te fuiste dejándolo con dolor? Bien lo sabía, cuánto te amé Y tú ahora me pagas así mujer Bien lo sabía, cuánto te amé Y tú ahora me pagas así mujer Ahora no entiendo por qué te alejas de mí Sin importarte que me quede sin ti Yo no comprendo por qué tú no valoras Todo este tiempo que mi vida te di Estoy sufriendo acabando mi vida Por un gran amor que ahora ya no está Estoy sufriendo acabando mi vida Por un gran amor que ahora ya no está Pero te sigo amando Yo soy Oscar Roberto ¿Por qué te fuiste dejando mi corazón? ¿Por qué te fuiste dejándolo con dolor? Bien lo sabía, cuánto te amé Y tú ahora me pagas así mujer Bien lo sabía, cuánto te amé Y tú ahora me pagas así mujer Ahora no entiendo por qué te alejas de mí Sin importarte que me quede sin ti Yo no comprendo por qué tú no valoras Todo este tiempo que mi vida te di Estoy sufriendo acabando mi vida Por un gran amor que ahora ya no está Estoy sufriendo acabando mi vida Por un gran amor que ahora ya no está Por un gran amor que ahora ya no está Estoy sufriendo acabando mi vida Por un gran amor que ahora ya no está Por un gran amor que ahora ya no está Por un gran amor que ahora ya no está Y tú ahora me pagas así mujer